Corte informativo Notimex Petróleos Mexicanos informó que trabaja en erradicar el robo de combustible en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México y 15 dependencias federales. La petrolera señaló que hay suficiente inventario de producto para satisfacer la demanda de la población en todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un programa para impulsar al sector financiero. El cual incluye acciones para que jóvenes de 15 a 17 años puedan abrir una cuenta así como una reconfiguración de la Banca de Desarrollo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la estrategia que emprendió el gobierno federal para liberar a presos que han sido privados de su libertad de manera injusta, por lo que a la fecha han salido de prisión 16 personas y se encuentran en revisión 368 casos. Brasil notificó a la Organización de las Naciones Unidas su retiro del Pacto Mundial de Migración, al cual se había adherido el país bajo el gobierno del expresidente Michelle Temer apenas en diciembre pasado. Orbelín Pineda, mediocampista de Cruz Azul, reconoció que tuvo altibajos, pero ya trabaja enfocado en ser el mejor jugador para ayudar a su equipo y esto sea un trampolín para emigrar. En el 72º aniversario del natalicio del cantante británico David Bowie, el sello discográfico Parlophone anunció que lanzará el box set denominado Spying Through a K-Hall, el cual se conforma por nueve grabaciones inéditas en vinilos de 7 pulgadas. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio informó que el satélite espacial TESS confirmó la existencia de tres nuevos exoplanetas, uno de ellos ubicado a 60 años luz de la Tierra. Notimex. Comunicación global.